Amor insólito Amor insólito Amor insólito Brilló el ojo entre los párpados y se reflejó en la vida Y fue brillante su paso por senderos y colinas Resplandeció en los lejanos almores de la justicia Y reflejó entre los llantos la pasión que los unía Y al vivir en las pupilas el amor miró a otros ojos El viento cambió el sentido y retornando a su origen Comenzó un nuevo sendero envuelto en amables brisas Besó pupilas y rostros Acarició a bellas ninfas Y fue hollando en el camino bellas huellas Pasos nítidos Se fue adentrando en los órganos Empujando sus arritmias Amores de contrabando Amores claros y limpios Amores que van pasando como el aire entre los riscos Amor que se queda atónito Al ver a otro amor insólito Seguir el mismo camino